tenemos una nueva unidad miren nada más cómo se ve pues miren que me hizo tirarle herramienta 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 que tenga toda su herramienta estaría bien chido y se ve más o menos interesante esta es una de las cosas también esto se ve como de álbum vamos a ver de una vez es que les parece si empezamos ahorita vine a pagarla pero vamos a empezarle un poquito de una vez para ver cómo nos va a ir miren aquí para empezar de esto ok este scraftman saben que esto va a ser como para la banda del tiempo se me hace que sí vamos a checar los precios a ver qué tal pero empezando muy bien y miren aquí miren a ver si se alcanza a ver si se ve que hay herramienta ahí adentro que sea buena quién sabe pero siendo herramienta siempre está bien pues vamos a ver este álbum bueno miren ahorita estoy sacando algunas cajas voy a hacer un poco de espacio aquí pero no las voy a abrir hasta que no venga mi esposa y me grabe bien así para que podamos ver bien las cosas y aquí está un llenecito aquí dice que es de 1991 todas se me hace que sí y ya de pasadita aquí está otra caja craftsman eso está chévere chévere ya hicimos un poco de espacio aquí está un poco de espacio aquí está una soldadora se ve bien interesante allá adentro fíjense por lo poquito que se alcanza a mirar se ven varias máquinas aquí están esta es otra lincoln de las soldadoras también y vamos a ver esto y se ve buena esa herramienta bueno aquí ya se atoró no alcanza a ver todo pero vamos a ver bien esto me alegra tenía mucho que no me salía uno tan bueno bueno hasta ahorita va muy bueno muy bueno miren bueno ya después los vamos a ver con calma todas estas cosas más para ver si si hay mira husky buena marca para esta también dados dados y llaves de raras aquí también dados de impacto aquí de este lado también muchos dados revueltos estamos a recoger todas estas brocas bueno ahí está ahora sí claro herramienta herramienta miren esta se ve como viejita y también herramienta miren estas piezas son de marca snap on buena marca que son estas son como brocas de la snap perfecto herramienta 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 ya está bueno estos son certificados lo hacemos un lado muy bien pura herramienta ahí estamos mira le dicen la llavecita otra herramienta claro a ver esta a ver esta se ven raras herramienta 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 ya no cerró ahorita la cerramos herramienta 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 y ahí va a haber otras cosillas por ahí revueltas también y acá arriba una herramienta vamos a ver una dos tripas ahí está va a hacer algo especial una herramienta especial y de este lado miren a ver que sea esto uuuh saben que se ven como monedas jajaja son monedas a ver acá y aquí hay gente eh ahí están certificadas uuuh bien ahora vamos a ver esta saben que aquí está el nombre de la persona lo voy a tapar déjenla saco o sea ahí las tienen son monedas de colección tenían su nombre atrás en la parte de atrás pero ahí está y están a ver si se alcanza a ver bien son del 2005 son pura edición especial me imagino certificadas auténticas aquí está la otra uuuh estas están uuuh hay más hay más aquí atrás jajaja saben que estas son como plateadas en oro si ya me han salido miren este es de quarter medio dólar no un cuarto de dólar de denver colorado vamos a las sombras para que las vean bien bueno aquí si se alcanzan a apreciar mejor ahí está están chulas estas chulas las condenadas jajaja ahí está le quite tantito el plástico la verdad que mejor ni las quiero sacar porque luego andan perdiendo su valor pero se ve bien doradito quisiera que se vieran bien en cámara vamos a ver aquí se ven como unos dados y se ven de esos dados como de impacto se ve bien vamos a checarle de una vez estos bolsitas de una vez ahí está que tiene taladro es como un taladro no no sé es una máquina ahí está está bien vamos a ver sirve bien y aquí están los dados se me hace que son como de impacto y acá pues ya hay puros cables ahí están las cosillas hay lo que se mire no hay mucho pero está perfecto pues también la caja Craftman vale la pena ya ando aquí arriba para ver si hay más cajas por allá atrás ahí está aquí se ve esta interesante de aquel lado miren una caja como de un carrito allí de este lado otra caja interesante más para allá se ven más cajas se ve que va a estar bueno esperemos que sí había sacado esta caja no le puse atención miren Snap-on marca cara esta creo que también era Snap-on no no este es OM OM MM vamos a ver vamos a ver ahí está quien sabe para que sea uh miren saben que tiene llave bueno ahorita la checamos aquí está este es como un speaker una bocina wireless pero vamos a revisar si la tiene uh sí ahí está y creo que es solar eh o no sí creo que es solar miren porque todavía tiene es bluetooth solar y todo está pipiris nice otra cajita esta sí está abierta mira 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 se ve bien amarillo sí voy a checarlo pero no se ve muy amarillo muy muy amarillo ahí está este una memoria a ver esto son pedacitas quien sabe pedacera no sé que sea aquí está esta cadena pero trae nombre otra USB USB y aquí nada una computadora pero ya están viejitas esto es como un control otra computadora Toshiba una computadora esta es una Mac pero saben qué ya están muy viejitas esta está bonita eh que prendiera muchas cosas que están saliendo aquí va a estar bueno este almacén vamos a ver el otro vamos a ver el otro ya me estoy almacenando se me hace que de una vez lo acabo yo solo no espero a mi esposo para la emoción aquí hay ropa vamos a ver ahorita checamos esa mochila ropa ropa este es como sabes que es como para un vidrio o algo así que quieras cargar vamos a ver esta quien sabe ropa medio rara también esta es como pura tela nada más así lisa la mona lisa igual esto es tela a ver este oh son lazos para amarrar ahora sí miren allá había un colchón me lo voy a llevar amarrado arriba saben qué lo vamos a abrir a golpes lo último y nos vamos ni ocupó tanta fuerza nada más le alcé y vámonos una, dos uuuu vamos a ver ahí está el primero quien sabe qué marca sea ahorita la vamos a revisar no pesa mucho aquí está otro este sí está pesado armiron algo así mírenlo está chulo puro de estos aquí está otro este es martian otro este es del mickey mouse de disney estos sí están bien aquí está otro de los star wars perfecto a ver este este es fósil este es bien y ahí está este ya es una pedacera como ven muy bien eh ya después vamos a checar los precios entonces a lo mejor hiciste también en esta caja tenemos lo que son palitas cuchillos cosas que van en la cocina menos esto esto es para las llaves un cinturón ahí está vamos a ver estilo italiano y ahí está ah miren vamos a ver esta esta pistolita ya la habíamos visto aquí está estos enlaces son propeles personales esta es una luz y cosas sueltas que no ah pues todo también de la cocina a ver este es como un reloj tiene su nombre pero ahí lo bloqueamos y a los lados miren moneditas un día más tarde pues ahora sí vamos a empezar a bajar las cajas ya que está aquí mi señora me va a ayudar un rato antes de que se vayan por los niños aquí a la escuela lo bueno que está cerquita vamos a darle vamos a empezarle con estas de una vez aquí para ir haciendo espacio uuuh papeles personales ¿sabes qué? esto lo voy a hacer ahorita ya después lo checamos aquí está mira bien si lo tiene para el teléfono voy a ponerlo ahí de GPS este que es no un vino yo creo que ya están echados a perder ¿no? esta vacía esa vamos a ver aquí está cargador solar quien sabe cargará celulares o que está raro ¿no? ahí está el tape un cinturonazo y aquí más papeles personales vamos a sacar esto ahorita ahí están los papeles este un teclado bien mira un metro metro pcs quien sabe que sea esto una engrafadora y pues ya ahí como revuelto entre papeles cables cables está bien ahí le vamos a esculcar bien para ver que va saliendo pero no ya creo que ya es todo oh mira estos estos son de la lotería de aquí de California vamos a ver si hubo suerte jaja este de aquí mira este es de Harley Davidson es un pin bonito estas a lo mejor pueden ser de las cajas quien sabe a lo mejor ya checamos este ya se ve interesante navajas quien sabe que sean mira que es quien sabe que sea ahí que dejen sus comentarios aquí están está bien no esta cajita más o menos ya jaja aquí son puras fundas a ver a ver cosas de costura si puras costura oh mira guantes sabes que ahorita de una vez no lo voy a poner ropa calcetines vamos a ver que tal como vestía como vestía a ver otra 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 también ahorita le damos una checada hasta abajo porque luego ahí guardan cosas ahí entre la ropa ahí esta este está chido mira te la buena te la buena si pues aquí está pura ropita diquis de todo variedad camisas playeras calcetines calzones pásenle señorita barabara a ver esta pequeñita de una vez aquí oh mira jaja este está chido eh es de Tasmania a ver si es de los Looney Tunes sabes que esta es edición especial hicieron 25 mil de estos ahí dice y este es el 9,970 está chido ya vamos a checar los precios mira aquí estaba costó 45 dólares en el año 93 a ver qué tal está ahorita otro Looney Tunes ay qué bonito ay qué bonito está bien eh mira te acuerdas de este Acme marca Acme bueno aquí están papeles personales viene revuelto y aquí están sus dientes una gorra y a ver aquí ya son los lentes sí ahí está uy estos sí eran unos lentes bien tenían mucho aumento mira zapatillos espera no no aquí está una moto yo creo que esta era su moto ajá ventilador qué es esto se ve un reloj un reloj un reloj a ver esto un reloj un reloj un chiflito memorias mira estos de como de los carros memorias de los carros un bluetooth un reloj Bien Plumas Cuánto trita Marindo Oh a ver Ahí está una llave Está nueva esta Los controles estos los guardamos siempre Por si sale ahí un aparato que ocupe Estas cositas ahí Este es del reloj Fósil Una pura correa Focos Este no sé que sea es para el radio yo creo Esta está chida es una llavecita Portátil Está nice no? Si A ver y piecitas aquí Este si está bien raro Es todo de oro No lo sé Pero si está raro De cobre De cobre perdón Ahí está Uy mira Andale Vamos a empezar con este antes de los carros Oh estos son grapas A ver Y mira y aquí está su control Claro no va a encontrarlos con control Ah Pensé sabes que eran de esos de los de gasolina Pero estos están chidos Pero estos están chidos ya Aquí le ponen Aquí le ponen una cámara Mira Ah si? Aquí le pusieron esta Del radio shack Y aquí están sus controles Ande a correr bien eh Mira aquí está el otro Aquí está el primo armado Oh hay otro Ahora si que vamos a echar carreritas Esperemos que sirvan Ah quien sabe Es de pila así que Yo creo que si Aquí están los controles No los perdemos Mira Son los lentes Oh sabes que estos son para Están chidos eh Me los voy a tener que limpiar Dejar porque Son para los electrónicos Luego yo le cambio las pantallas A los iPhones Y con eso Mira esto Está chido Oh mira este Es un carvet Oh creo que también corre eh Si Algo vamos a tener que ver A ver si sirven Porque yo no sé armarlos Vamos a calarle Aquí está Esto es todo eh Muy bien esta caja Me encantó A ver a ver Otra sorpresa A ver Uh No aquí no Esto ya es de Pura limpieza ¿Qué es esto? Una botella ¿Una botella? O no es una botella Ah de vino Ahí está Si Pues ahí está Miren Lo que hay Lo que hay Yo quise saber Daría una vez Quiero saber Que hay aquí Ya te hice Modera Nada más Para esta Vamos a ver A ver ¿Qué crees que haya? ¿Sabes qué? Nada Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Qué es lo que tiene? Esta historia continúa ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene?